Hola a todos, un gusto saludarlos a esta hora de la tarde con un adelanto de lo que veremos en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, 6 de la tarde y 9 de la noche. El 4 Conecta, no se olvide de eso. La Dirección General de Migración informó que a través de los operativos de interdicción que se llevan a cabo de manera simultánea en todo el país, pues han sido detenidos y repatriados unos 4.973 extranjeros ilegales. Del 12 al 19 de este mes de junio, a través de una nota de prensa, la institución precisó que los detenidos y posteriormente deportados fueron de nacionalidad haitiana. El titular, Venancio Alcántara, aseguró que las acciones puestas en marcha, pues buscan contrarrestar el flujo migratorio un tanto irregular hacia el territorio nacional sin importar, sin importar la nacionalidad de que se trate. Mantenga la sintonía junto a nosotros, disfrutando de toda la programación de RTB de Canal 4, tu televisión pública. El 4 Conecta, nos encontramos a las 6 de la tarde y 9 de la noche, que son los horarios de nuestras próximas emisiones informativas. Mantenga la sintonía. Mantenga la sintonía.